Amadísimos hermanos, hermanas, muy buenos días. Cada día rezamos con más alegría, porque vamos comprendiendo la acción de Dios en nuestra historia. Y hay algo maravilloso, hermanos. Aprendemos a leer nuestra historia con los ojos de la fe. Por eso, entremos en estos salmos conscientes que son las palabras que Dios mismo quiere escuchar. Y que en una sola voz en la iglesia católica universal estamos rezando las mismas palabras. Es maravilloso. Señor, abre mis labios y mi boca proclamará tu alabanza. Entrad en la presencia del Señor con aclamaciones. Sabed que el Señor es Dios, que Él nos hizo y somos suyos, su pueblo y ovejas de su rebaño. Entrad en su presencia con aclamaciones. Entrad por sus puertas con acción de gracias, por sus atrios con himnos, dándole gracias y bendiciendo su nombre. Entrad en la presencia del Señor con aclamaciones. El Señor es bueno, su misericordia es eterna, su fidelidad por todas las edades. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Entrad en la presencia del Señor con aclamaciones. Señor, tú me llamaste para ser instrumento de tu gracia, para anunciar la buena nueva, para sanar las almas, instrumento de paz y de justicia. Señor, tú me llamaste. Pregonero de todas tus palabras, agua para calmar la sed hiriente, mano que bendice y que ama. Señor, tú me llamaste para curar los corazones heridos, para gritar en medio de las plazas que el amor está vivo, para sacar del sueño a los que duermen, y le va a liberar al cautivo. Soy ser ablanda entre tus dedos, haz lo que quieras conmigo. Señor, tú me llamaste para salvar al mundo ya cansado, para amar a los hombres que tu Padre me diste como hermano, Señor. Señor, me quieres para abolir las guerras y aliviar la miseria y el pecado, hacer temblar las piedras y ahuyentar a los lobos del rebaño, Amén. ¡Despierta tu poder, Señor, y ven a salvarnos! Con el Salmo 79, como lo cantábamos en el himno, que esta viña a la cual el ser humano le ha prendido fuego, reciba la visita del Señor, a través también de nuestro testimonio, de nuestra palabra, que no es nuestra, es del Señor, y podamos entrar en una restauración por la Pascua de Cristo. Y rezar con Cristo en este Salmo, es que podamos alcanzar la nueva vida. Por eso, hermanos, por eso, hermanos, recemos con toda el alma. Pastor de Israel, escucha. Tú que guías a José como a un rebaño, tú que te sientas sobre querubines resplandece, ante Efraín, Benjamín y Manasés, despierta tu poder, y ven a salvarnos. Oh Dios, restáuranos, que brille tu rostro y nos salve. Señor Dios de los ejércitos, ¿hasta cuándo estarás airado mientras tu pueblo te suplica? Le diste a comer llanto, a beber lágrimas a tragos. Nos entregaste a las disputas de nuestros vecinos, nuestros enemigos se burlan de nosotros. Dios de los ejércitos, restáuranos, que brille tu rostro y nos salve. Sacaste una vid de Egipto, expulsaste a los gentiles y la trasplantaste. Le preparaste el terreno y echó raíces hasta llenar el país. Su sombra cubría las montañas y sus pámpanos los cedros altísimos. Extendió sus armientos hasta el mar y sus brotes hasta el gran río. ¿Por qué has derribado su cerca para que la saqueen los viandantes, la pisoteen los jabalíes y se la coman las alimañas? Dios de los ejércitos, vuélvete, mira desde el cielo, fíjate, ven a visitar tu viña, la cepa que tu diestra plantó y que tú hiciste vigorosa. La han talado y le han prendido fuego. Con un bramido hazlos perecer. que tu mano proteja a tu escogido, al hombre que tú fortaleciste. No nos alejaremos de ti. Danos vida para que invoquemos tu nombre. Señor Dios de los ejércitos, restáuranos, que brille tu rostro y nos salve. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Despierta tu poder, Señor, y ven a salvarnos. Anunciada toda la tierra que el Señor hizo proezas. Con el cántico de Isaías en el capítulo doce, expresemos unidos la acción de gracias al Señor porque nos ha salvado, nos ha rescatado de la fosa, nos ha sacado de las tinieblas y sombras de muerte, nos ha liberado por la sangre preciosa de nuestro Señor Jesucristo. Recemos así, con toda el alma, hermanos. Te doy gracias, Señor, porque estabas airado contra mí, pero has cesado tu ira y me has consolado. Él es mi Dios y Salvador. Confiaré y no temeré, porque mi fuerza y mi poder es el Señor, Él fue mi salvación, y sacaréis aguas con gozo de las fuentes de la salvación. Aquel día diréis, dad gracias al Señor, invocad su nombre, contad a los pueblos sus hazañas, proclamad que su nombre es excelso. Dañed para el Señor que hizo proezas, anunciadlas a toda la tierra, gritad jubilosos habitantes de Sion, qué grande es en medio de ti el Santo de Israel. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como eran el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Anunciad a toda la tierra que el Señor hizo proezas. hermanos, vamos a renovar nuestra alianza. La alianza es este amor de Dios que ha hecho pacto con nosotros y este pacto es un pacto nupcial. Por eso nos espera el banquete nupcial que ya está presente en la Eucaristía y que lo vamos a celebrar juntos en el nuevo reino, el reino de Dios que comienza aquí, es la buena noticia, y en la Jerusalén Nueva que nos canta el Apocalipsis que nos entrega en el capítulo 21-22, ya no habrá llanto ni dolor, ya el mismo Dios enjugará las lágrimas de nuestros ojos. Por eso recemos así, hermanos, con el Salmo 80. aclamada a Dios nuestra fuerza, dad vítores al Dios de Jacob, acompañad, tocad los panderos, las cítaras, templadas y las arpas, tocad la trompeta por la luna nueva, por la luna llena, que es nuestra fiesta, porque es una ley de Israel, un precepto del Dios de Jacob, una norma establecida para José al salir de Egipto. Oigo un lenguaje desconocido, retiré sus hombros de la carga y sus manos dejaron la espuerta. Clamaste en la aflicción y te libré, te respondí oculto entre los truenos, te puse a prueba junto a la fuente de Meribah. Escucha, pueblo mío, doy testimonio contra ti, ojalá me escuchases, Israel. No tendrás un Dios extraño, no adorarás un Dios extranjero. Yo soy el Señor Dios tuyo, que te saqué del país de Egipto, abre tu boca y yo la saciaré. Pero mi pueblo no escuchó mi voz. Israel no quiso obedecer. Los entregué a su corazón obstinado para que anduviesen según sus antojos. ojalá me escuchase mi pueblo y caminase Israel por mi camino. En un momento humillaría a sus enemigos y volvería mi mano contra sus adversarios. Los que aborrecen al Señor te adularían y su suerte quedaría fijada. Te alimentaría con flor de harina, te saciaría con miel silvestre. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Aclamada Dios nuestra fuerza. De la carta a los romanos en el capítulo 14. El reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia y paz y gozo en el Espíritu Santo. Pues el que en esto sirve a Cristo es grato a Dios y acepto a los hombres. Por tanto, trabajemos por la paz y por nuestra mutua edificación. Todos los días pedimos en la oración que Jesús nos ha enseñado, Padre, venga a tu reino, porque el reino de Dios es quien vive como hijo del reino obteniendo la felicidad por la sangre, por el cuerpo y la sangre de Cristo. Es el amor mutuo que transforma la vida. Ahí no nos dejamos transformar por el mundo presente, sino que, al contrario, con los criterios del Evangelio, impregnamos los lugares donde nos encontramos. En la familia, en el trabajo, en el estudio, donde estamos. Los demás ven en nosotros que nuestra manera de vivir es nueva, porque dentro de nosotros está la buena noticia, el Evangelio, Jesucristo resucitado. Ahí está nuestra misión, hermanos. Por eso, el reino de Dios es justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Digamos juntos, velando, medito en ti, Señor, porque fuiste mi auxilio, medito en ti, Señor. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, velando, medito en ti, Señor. Anuncia, Señor, la salvación a tu pueblo y perdónanos nuestros pecados. Bendito sea el Señor Dios de Israel, porque ha visitado y redimido a su pueblo, suscitándonos una fuerza de salvación en la casa de David, su siervo, según lo había predicho desde antiguo por boca de sus santos profetas. Es la salvación que nos libra de nuestros enemigos y de la mano de todos los que nos odian. Ha realizado así la misericordia que tuvo con nuestros padres, recordando su santa alianza y el juramento que juró a nuestro padre Abraham. Para concedernos que libres de temor, arrancados de la mano de los enemigos, les sirvamos con santidad y justicia en su presencia todos nuestros días. Y a ti, niño, te llamarán profeta del Altísimo, porque irás delante del Señor a preparar sus caminos, anunciando a su pueblo la salvación, el perdón de sus pecados. Por la entrañable misericordia de nuestro Dios, nos visitará el sol que nace de lo alto para iluminar a los que viven en tiniebla y en sombra de muerte, para guiar nuestros pasos por el camino de la paz. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. amén. Anuncia, Señor, la salvación a tu pueblo y perdónanos nuestros pecados. Bendigamos a Dios nuestro Padre que mira siempre con amor a sus hijos y nunca desatiende sus súplicas y digámosle con humildad, ilumínanos, Señor. Le damos gracias, Señor, porque nos has iluminado con la luz de Jesucristo. Que esta claridad ilumine hoy todos nuestros actos. Ilumínanos, Señor. Que tu sabiduría nos dirija en nuestra jornada, así andaremos por sendas de vida nueva. Ilumínanos, Señor. Ayúdanos a superar con fortaleza las adversidades y haz que te sirvamos con generosidad de espíritu. Ilumínanos, Señor. Dirige y santifica los pensamientos, palabras y obras de nuestro día y danos un espíritu dócil a tus inspiraciones. Ilumínanos, Señor. Bendice a nuestra iglesia, a nuestros laicos, sus familias, sus sufrimientos, sus angustias. Te pido que los sostengas hoy en la fe, que les des firmeza para dar testimonio en medio de un mundo hostil, indiferente, secularizado. Da la fortaleza a nuestros diáconos y sus familias, a nuestros religiosos y religiosas. A nosotros, sacerdotes, aumentanos el celo evangelizador, el ardor apostólico, con olor a oveja. A nuestros obispos, en sus diócesis y arquidiócesis, bendícelos. A nuestros cardenales, al Papa Francisco, que la iglesia sea el recinto de paz, de amor, de verdad, de libertad y de gracia, donde todos encuentren un motivo para seguir esperando. ilumínanos, Señor. Presenta al Señor la súplica que tengas en este momento en tu corazón. y recemos los unos por los otros, hermanos. Ilumínanos, Señor. Dirijamos ahora todos juntos nuestra oración al Padre y dígamosle, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo, el pan nuestro de cada día dánoslo hoy, perdona nuestras deudas como también nosotros perdonamos a nuestros deudores, jamás nos dejes caer en la tentación y líbranos de las acechanzas del maligno. A ti, Señor, que eres la luz verdadera y la fuente misma de toda luz, le pedimos humildemente que meditando fielmente tu palabra vivamos siempre en la claridad de tu luz. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Te invito a resonar la palabra en el lugar de los comentarios. Nos vas a ayudar a todos a profundizar nuestra oración. El Señor esté con ustedes y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes y los acompañe siempre. La alegría del Señor sea nuestra fortaleza. Podemos seguir en paz, hermanos. Demos gracias a Dios. María, tú, intercesora. María, tú, nuestra Señora. María, tú, intercesora. María, tú, nuestra Señora. Feliz día para todos, hermanos muy unidos en el amor del Señor, en los brazos de Nuestra Señora y de San José. Todos. San José, ruega por nosotros. San José,